¿Quién se hizo? Pues aquí desde la cabañita de la señora Anita en su canal. Ana Coriquera. Ana Coriquera. Estoy yo, la señora del rancho, invitada a su casita. Y ella va a hacer unas ricas y ricas tortas. La mordida. Sinaloa. Y estilo Sinaloa. Y fui invitada. Ella va a hacer la comida y yo voy a hacer el agua. Y les voy a mostrar qué agua vamos a hacer. Aquí en esta licuadora tenemos arroz. ¿Cuánto arroz es, Anita? Véngase conmigo. Es un cuarto de arroz. Me van a ver en su canal. Y a ella, en mi canal, la señora del rancho. Arroz, su azúcar, su lechera. Y le vamos a poner dos de clavel. Para que salga buenísima. Que sea agua de horchata. La canela y vainilla. Y aquí tenemos el agua en un jarro. Miren, un jarro estilo, estilo rancho. Así es de que el agua que acompañará nuestras tortas aquí con Anita va a ser agua de horchata. ¿Y qué creen? Miren lo que me regaló Anita. Lo que ella hace para su canal. Estos son los coricos. Sí, coricos. Estos son los coricos. No sé decir coricos. De los puros mochis y sinaloa los coricos. Ya ven. Y van a irse hasta Guadalajara, Jalisco. Le manda a mi madre a la abuelita de ustedes. Le manda todos estos, pero no se creen que se los voy a dar todos. Yo voy a dejar uno. Delante de usted. Así que esto es lo que acompañará la comida de hoy en la casa y la cabañita de la señora Anita. Ana cualquiera. Suscríbanse a su canal. Suscríbanse, apóyenla. Como me apoyan a mí o más. A la señora. Porque son ricas las comidas que ella hace. Puro Sinaloa. De los mochis y Sinaloa. Anda coniquera. Donde lavanda y mi mariachi de Jalisco. Así es. Este es el arroz molido. Junto con dos carutitos de canela. Y pues vamos a colarla para que no se vaya la canela enterita. Todos tenemos buenos dientes. Pero lo mejor es colarla. Para que salga buena. ¿Verdad que sí, Anita? Y lo primero es esto. Ya se moló. Ya se amoló. La licuadora, ¿verdad? De tanto moler esto. Miren, ahí está ya. Ahora le vamos a poner la lechera. Yo se la voy a poner toda. Yo siento que con esta no vamos a ocupar ponerle azúcar. Y nomás una de clave, yo creo. Sí, sí, porque no es mucha agua. No es mucha para ponerle tanta. Mira que chulada. No, es una agua deliciosa. Aquí está la ayudante, mira. Ay, sí, está buena. De la señora del rancho. Ella es la mano que me falta. Qué bueno, mira. Que si tuviera mis... Con esta. Esta cucharada sopera de vainilla. Y vamos a ver si no. Con esta no. Vamos a... Con esta. Que llegue hasta la cientito de la olla. Es un agua deliciosa. El agua de horchata. De arroz, canela. Y la lechera y la clavel. La vainilla. Y depende de los gustos. ¿Verdad? Si les gusta más dulce. Ustedes le van a poner más. Pero yo siento que no. Que vamos a tener con esto. Vamos a traer el trapito. Sí. Está bien dulce. Quedó a su punto. Bueno. Es mi gusto no ser los que la van a probar después que yo que digan. Así que esta es el agua de horchata. Y esperen lo que sigue. ¿Qué sigue? Tomárnoslo. Junto con las tortas. Pues miren. Como ya les dije. Vine a la cabañita de Anita. De su canal. Ana la... Ana Coriquera. Ana Coriquera. Y ella va a compartir conmigo lo que hizo. Que son estas deliciosas tortas. La mordida. Y miren. Ya se la di. Yo la di la mordida. Así que aquí estamos para saborear estas ricas tortas estilo Sinaloa. Y comparte conmigo algo delicioso. Yo comparto con ella el agua de horchata. Sí. Me siento muy orgullosa de tener a esta invitada de honor aquí en mi cabañita. Yo tengo mucho tiempo que la sigo en el canal de La Señora del Rancho. Y yo dije algún día Dios me va a conceder de conocerla. Y como yo aquí vivo en Ensenada. Y me... Por medio de sus videos yo la conocí en un tianguis. Allá en Chapultepec. Y dije yo. Ay Dios mío. ¿Cómo no anda aquí La Señora del Rancho? Y que de repente detrás de mí. Preguntó por una blusita. Y dije yo. A usted le andaba gustando. Me encantó. Y me dio mucho gusto conocerla. Y le invité aquí a mi casita. Y pues aquí estamos. Pues aquí estamos. Miren. Sí. Y le doy gracias a Dios. De verdad. Porque nosotros las personas que ya tenemos un canal. Cuánto le agradecemos a personas como Anita. Que de verdad sienten ese gusto. Es eso bonito que siente uno de ver la carita que ella puso cuando me conoció. Para mí fue algo bonito. Entonces este pues. Y se concedió su deseo gracias a Dios. Aquí estoy en su casita disfrutando de sus tortas. Y vamos a disfrutar del agua que yo hice. Pues algo sencillito compartí con ella. Ya podremos disfrutar de una comida a mi estilo. Pero ella tiene que ir a mi casita. Tiene que viajar a Guadalajara para hacerle una birria, unas enchiladas o un tejuino estilo Jalisco. Con favor de Dios. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Sí. Tenemos que ir. A ver Anita. Sí. Vamos a platicar. Y a comer. Y a comer. Pero vamos a comer y no platicar. Y no platicar. Quedaron tostaditas como a mí me gustan. También buena. Bien rica. Es algo delicioso. ¿Qué puedo decirles? Que las preparen. Prepárenlas. Sigan. Sigan paso a paso la receta de mi amiga. Síganla en su canal. Ana. La. Ana cualquiera. Le digo a ella porque ella sabe bien pronunciarlo. Ya me enseñaré yo y en otros videos. Yo la voy a compartir. Porque esto no se apaga con nada. El cariño que ella tiene hacia nosotros. Está el canal mío. Su servidora. La señora del rancho. Así que. ¿Con qué le pago? Con invitarla a mi casa. Muchas gracias. Le acepto la invitación. Primeramente Dios. Que Dios nos preste vida y salud. Y pronto nos miraremos por allá. Aquí ya le gana al negocio. Como yo me dedico a vender aquí en Ensenada. Vendo coricos. Oye están los coriquitos. Pero aquí los tenía yo. Para que les muestre. Para mostrarle los coriquitos. Ajá. Me regaló y van a viajar a Guadalajara. Miren. Sí. Muéstrenle lo que hace. Estos son los ricos coriquitos que yo vendo aquí en Ensenada. Miren. Y yo le estoy ofreciendo unos coriquitos. Para que se los lleven a Doña Luisa. A mi madre. A la mamá de la señora del rancho. Que me da mucho gusto mirar a esa señora. Tan linda que se ve ahí en su vida. La abuelita de México. La abuelita de México. Y después pues ya presentaremos a mí. A mi abuelita. A mi madrecita también. También. Sí. Hay que presumirlas ahorita que las tenemos. O sea mi mamá ya la conoce mucha gente. Sí. Ahora falta que usted presente a su mamá. Sí. Con favor de Dios. Como dijo mi hijo Marcos en su canción que me cantó. Y voy a presentarles. A mi mamá. Sí. Pues aquí voy leitando estas ricas tortas. Y así se come en el rancho. Aunque nos embarremos la boca. Están muy ricas las tortas de la mordida. Muy ricas. Deliciosas. Deliciosas. A mi estilo de Ana Coriquera. Pero son típicas. Miren. Qué ricas. Bien ricas. Todo lo que llevan dan un sabor riquísimo. Y sobre todo la mano de Ana. Sí. Porque cada quien tiene su sazón y su estilo. Aunque otra persona no la haya hecho. Si ella lo hace. Saben riquísimas. De sus manos. Sí. Pues aquí quedó esta deliciosa agua de horchata. Y estas deliciosas tortas. Que ella comparte conmigo y yo con ella. Y desde acá de Ensenada. De la colonia. No sé qué se llama aquí. Este tejido Ruiz Cortines. Donde vive ella. Su casita. Su cabañita. Desde acá de este hogar. Que con tanta amabilidad me invitaron. Y yo acepté venir. Porque yo sé que cuando las miré. Supe que eran unas personas amables. De confianza. Y vine a su casita. Y espero que la misma confianza tengan conmigo. A visitarme a Jalisco. Cuando gusten. Ahí tienen su casita. Hasta pronto amigos y familias. Seguidores de mi canal. La Señora del Rancho. Suscríbanse los que no lo han hecho. O compartan este video. Hasta pronto.